Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Ya que no puedo comprar millones de vacunas porque ya no soy presidente, hacer una contribución, voy a aprovechar y me voy a vacunar acá, así libero una vacuna para los demás de 50. Entonces fui, pagué mi vacuna y dije, bueno, hice mi contribución. ¿Lo hice? ¿Vos lo decís en serio eso? Sí, totalmente, convencido. Realmente, no soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir. Mauricio Macri. Bueno, lógico. Es que va a ser. Es así. Es así. La gente que no sabe, no sabe. O no entiende, o no interpreta, o dice estas tonterías. Resumen de noticias. A mí me encanta escucharlos hablar. 18.380.675 aplicaciones y contando, amigues. En el mundo, ayer se confirmaron 336.450 nuevos contagios. En nuestro país, ayer recibimos más de un millón de dosis de AstraZeneca y 700.000 dosis de Sinopharm. Esta semana llegan más lotes de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm. Se estima que se recibirán 5 millones de dosis. Hablo Bisotti. Por tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos ya en forma sostenida y profundizada. ¿Y para seguir, manija con las buenas nuevas? Es la primera semana que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva. También habló Quirós. A partir de hoy, desde este momento, hemos liberado el empadronamiento de todas las personas mayores que viven en la ciudad, mayores de 40 años que viven en la ciudad. Y martes de Filminas en la provincia de Buenos Aires. Confirmaron la baja de contagios y Mar del Plata y Bahía Blanca pasan a fase 3. Pero el solo hecho de reducir los casos en los distintos distritos, en este caso por debajo de los 500, ya lleva a que se empiecen a habilitar automáticamente actividades de todo tipo, recreativas, económicas, productivas. Y prepárense para el festejo. A este ritmo, obviamente, nosotros, primeras dosis, vamos a estar prácticamente con toda la población mayor de 18 años vacunados para septiembre. ¡Vamos, New York! El 90% de la población mayor de 60 está vacunada con al menos una dosis. Y la inmunización total ya supera el 32% de la población. Además, según estimaciones, con el stock vigente de vacunas, se espera inmunizar a 350.000 personas por día a lo largo de esta semana. ¡Sí! En el mundo, la variante Delta ya está presente en 92 países. Y según la OMS, tiene el potencial de ser más letal y puede aprovechar el relajamiento de las restricciones. No es momento de andar viajando, parece. Migraciones denunció a 287 personas que no cumplieron con las medidas de aislamiento luego de volver del exterior. Según un informe del organismo, el incumplimiento de la norma llega al 40%. Y antes de pasar a otras noticias... Vamos a repetirla. Prácticamente con toda la población mayor de 18 años vacunados para septiembre. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Ahora sí, otras noticias. La industria creció un 5,1% en el primer cuatrimestre del 2021 contra el mismo periodo de 2019. Pese a la segunda ola y las restricciones en mayo, la actividad productiva se mantuvo estable y un 4,7% por encima del promedio de 2019. Carne. Se anunció un nuevo esquema de exportaciones. Un plan ganadero. Y la ampliación de los cortes populares. Nicaragua. Tras la detención de Miguel Mora, candidato opositor. La Argentina y México emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación. Ya son 14 los opositores detenidos. Parlamentarias. El plenario de comisiones de diputados buscará firmar hoy un dictamen y sancionar esta misma semana la creación de una comisión bicameral de control de la hidrovía. También en comisión se trató un proyecto para prohibir la discriminación por edad en el empleo, promover la reinserción laboral de mujeres mayores de 45 y disidencias. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Paritarias. Héctor Daer reconoció que el 29% de inflación quedó en la nada. Y pidió al gobierno fijar nuevas pautas inflacionarias. Desde el Gremio de la Sanidad, comandado por Daer, negocian paritarias superiores al 40%. SICOP, ATE y judiciales lanzaron un pedido al gobierno bonaerense para reabrir paritarias. Mientras que camioneros acordó un 45%. ¡Viva Perón! Picadito. Hay que tener inventiva. El gobierno español indultará a los nueve líderes independentistas catalanes presos. Las ventas por el Día del Padre crecieron 35,8% respecto de 2020. Se presentó el Consejo Asesor de la Comunidad Afro-Argentina para evitar decir cosas que no son. Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos. Guado de Pedro está aislado por contacto estrecho. Ahora sí, indignémonos juntes. Marquitos Di Palma, ¿lo tenés? Ex corredor y actual diputado provincial por Arrecife. Resulta que con cero conciencia de que es funcionario público, se puso a hablar de más en la tele. ¡A la mierda! Hoy 60, 400, pa' ir. De capital. De cava. ¿Para ahí? ¿De provincia? No, oye, provincia va a tener autos. Pero además, no es que vos decís, si es loco, es una c*** porque te pasás 10 kilómetros y te... Sí, y si te pasás 100, como vos no... Ni idea debe tener que 19 personas mueren por día en accidentes de tránsito y otras 120.000 al año quedan con secuelas de por vida. Según los registros oficiales, el diputado provincial acumula 13 multas. Todas vencidas. Más de 177.000 pesos. La mayoría por exceso de velocidad, pero también por forzar una barrera para no pagar peajes. En un país normal le cuesta el cargo. Pero la cosa no termina ahí. Porque si algo le faltaba, era el comentario más chirulo. No, no, lo que pasa es que las reglas de convivencia son... ¿Para qué tanto? ¿Voy yo y una mamá de casa vayan a la misma velocidad? Sí. Eres un burro. Wanda Nara le inicia un juicio a Maxi López. Y se cumplen 35 años de los goles del Diego a los ingleses. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Ahí lo pide Maradona. Lo marcan dos. Pilla la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y dice el central y va a tocar para borruchaga siempre Maradona. ¿Qué dio? ¿Qué dio? ¿Qué dio? ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamilete cósmico! ¡Qué planeta, milita! Para dejar el camino tanto incluso por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 y Platerra 0.